Y ese es el motivo por el que no tienes que seguir a un perro por la calle, te atacarán muchos más perros Y hasta aquí la clase del día de hoy, espero que hayan disfrutado Y por favor chicos, todos hagan sus deberes, no quiero ninguna excusa Madre mía señor profesor, creo que ha sido de las mejores clases que he escuchado en mi vida, ¿verdad chicos? Ha sido increíble Sí, ahora me siento mucho más inteligente ¿Qué pasó chicos? ¿Qué pasó? Ah Deep, te habías dormido, acaba de terminar la clase, Dios mío Ah, no puede ser, siempre te estás durmiendo en mis clases Deep, te vas a ir castigado con el director Fuera viejo cochino, fuera, no me toques Ah Dios mío, ya no respeta a nadie la gente mayor Ah Deep, debes dejar de dormirte en las clases, así nunca vas a probar Tienes completamente razón mía, aunque yo sí seguiría un perro por la calle, me encantan los perros Pues yo creo que están mucho mejor los gatitos Eh, pero señor profesor, todavía tengo una pequeña pregunta Sobre la clase del día de hoy La clase ha terminado chicos, ya no más preguntas, ahora todos vayan a comer Ahora tu pregunta será el problema de otra persona Ah, bueno, está bien, yo quería que resolviera mi pregunta, pero vamos chicos, estoy hambriento Ah, yo también, ya quería comerme mi hamburguesa Ah, mi mamá solo me dejó manzanas, ¿me das una hamburguesa Deep? He dicho que todo es fuera de mi clase, vamos Ah, sí, 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 vamos, 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 Dios mío Chao viejo apestoso Ah, pero a mí se me ha olvidado mi almuerzo chicos Oh no, espera un momento, Agüita, detrás tuyo Hola chicos, ¿cómo estáis? Eh, que no, de aquí ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes en la mano? Ah, son unas flores que he traído para ti, Agüita Son rojas, suma mi corazón Toma, aquí tienes Eh, no, 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 no quiero, no quiero ninguna flor Toma, se parecen más a ti, eh, eh, son de color rojo, aquí tienes ¿Qué, Dios? Yo no quiero esto, toma, Luis Uy, se ve bien rica, mejor que una manzana, me la voy a comer Eh, pero, pero, ¿qué es eso? Que con las flores no se comen Ay, Dios mío Y toma, Agüita, tengo muchas más flores Ey, espera, esa es mi flor favorita ¿Esta aquí, el tulipán naranja? Sí, sí, esa flor me encanta Ah, pues, toma, mami, aquí tienes, te la puedes quedar Eh, oye, ¿qué haces dando esas flores? Eran para ti No puedes regalar más flores que yo te estoy regalando Pero es que las flores yo no las necesito para nada, Becky No sé para qué me las estás dando Ah, pero, pues, eso es porque quiero que seas mi novio para siempre, para siempre, jamás Eh, espera un momento ¡Qué asco! Yo nunca querría ser tu novio, ¿qué estás diciendo, Becky? ¿Cuántas veces te lo voy a tener que decir? Eh, Becky, Becky, no tendrás más flores para mí, estaban deliciosas Ah, no, para ti no tengo flores, son solo para Agüita De hecho, aquí tienes una de las flores más especiales, Agüita, aquí tienes, toma Eh, espera un momento, yo no quiero esto, toma, coméntelo, Nubi ¡Ay, muchas gracias, amigo! ¡Es azul! ¡Debes saber a moras! Oye, Nubi, no deberías de comerte flores, creo que te va a sentar muy, muy mal ¡Ay, déjalo, Mía! Si a él le encanta comer plata, eso no que sí, Nubi Sí, amigo, están deliciosas, deberías de probarlas Eh, pero, ¿qué estás haciendo, Agüita? Esa flor era para ti también, era mi flor más especial Eh, pero yo no quiero flores, Becky De hecho, es que no me gustas, no piensas ser tu novio, ¿te queda claro, Becky? Un día, algún día, desearás ser mi novio, nos casaremos, tendremos muchos hijos y vendrás arrastrándote a mí, ya lo verás ¡Ay, qué asco! ¿Qué estás diciendo, Becky? Y es que tengo que contarte algo muy importante, Becky ¿A qué cama tienes que contar, Agüita? Seguro que te quieres casar conmigo, ¿verdad? No, 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 y es que la realidad es que, eh, 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 ya estoy quedando con otra persona, eh, con, 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 eh, di, no, eh, con, con, con mía, con mía, sí, eh, ya estamos quedando nosotros Eh, ¿cómo? ¿Eso es verdad? Eh, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, Agüita? Oh, 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 ¿eso es cierto, Agüita? Ah, mirad, yo no sabía de esto, felicidades, amigo Eh, que no, que no, 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 espera, espera, vení un momento aquí, chicos, vení un momento aquí Realmente le estoy engañando, necesito que se vaya de aquí Pero no digáis nada, es todo mentira, si lo consigo convencer de esto, seguramente Becky ya no me va a volver a molestar nunca más Entonces, podría ser mi novia Becky, y así podría tener flores todos los días Eh, ya sé que te gusta comer flores, no vi, pero no creo que sea una buena idea Está completamente loca Pero necesito, chicos, que estéis compinchados conmigo, y que me deis la razón, ¿vale, chicos? Sí, amigo, tranquilo, está bien ¿Ves, Becky? Te lo he dicho, eh, ¿verdad, mía, que estamos saliendo ahora? Ah, sí, 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 es cierto Ah, maldita sea, no es posible Ah, no me lo puedo creer que esto esté ocurriendo, mía, de verdad, me vas a devolver agua, ¿eh? Ah, no te estoy entendiendo, pero vete, Becky, vete Eh, sí, la verdad, eres bien pesada Ay, sí, la verdad que nos están molestando, se nos va a pasar la hora de la comida, vete No me lo puedo creer que me hayáis hecho esto, chicos, ay, Dios mío Espera un momento, ¿a dónde vas, Becky? Sí, eso, vete, niña rata No puede ser, Agüita me abandonará para siempre Ah, pero ¿habéis visto, chicos? ¡Ha funcionado! Ya no tenemos que fingir nunca más Pero ahora, no sé si soy el único, pero me sabe mal que Becky esté un poco triste Pues, a mí no, me ha amenazado, así que me da igual lo que le pase Eh, la verdad que es bastante pesada Sí, chicos, ya va a tener tanto drama, yo quiero ir a comer El lado bueno de esto, chicos, es que ya no nos va a molestar nunca, nunca más Eso sí, ya no va a querer casarse conmigo, pero muy probablemente tampoco se va a querer casar contigo, Nubi Oh, no, no puede ser, yo quería comer flores toda mi vida Ay, pero vámonos, que ya tengo hambre, vámonos, vámonos Sí, la verdad que yo también estoy hambriento, vámonos para afuera El único problema es que yo no tengo nada de comer Oye, dime, ¿no te habrás traído almuerzo extra? Ay, abuita, yo siempre traigo comida extra, tengo todas las manjanas de mi casa Tenemos acá un pez, tenemos acá, por ejemplo, chocotorta, una hamburguesa, más hamburguesas, papas, McDonald's Pero estas hamburguesas se ven bien extrañas Oh, ¿qué es esto? Patatas y pescado, me lo como Les puedo dar algunas de estas hamburguesas especiales, que son las que yo siempre como, chicos Estas hamburguesas no están nada mal Ah, sí, pues a mí me encantan las tartas Ah, esas tartas de chocolate, la verdad que se ven realmente bien Ey, yo también quiero tarta, por favor, dame una, dame una Sí, claro, toma Eh, oye, comparte tarta también conmigo Claro, 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 toma, toma Oh, ya tengo tarta, vamos Ja, 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 me la voy a comer Ay, pero esto no está tan ricas como las flores de Becky Mejor me voy a comer las que están aquí Eh, creo que no deberías de hacer eso, el profesor se va a empadar Pues no me importa, me las voy a comer todas No, 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 no Eh, oye, quédate, Nubi Eh, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres ir con el director? Ah, no, 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 profesor, no Ay, me voy, chavales Ven, Nubi, regresa, que no te van a llevar al director, tranquilo Ok Es que tú tienes mucha suerte, amigo Becky quería casarse contigo y vas a tener flores ilimitadas Pero que ella no quiere comer flores, Dios mío Ay, no puede ser Pues, ¿sabes qué? Voy a actuar como Agüita el resto del día Para ver si Becky me quiere Eh, ¿que vas a actuar como yo? ¿Que vas a actuar como yo? Eh, oye, me estás repitiendo Eh, oye, me estás repitiendo Ah, no puede ser Dios mío, no, no, no es posible Ah, no puede ser, Dios mío Ah, no, no, no es posible Ah, ¿quieres dejar de repetirme? ¿Quieres dejar de repetirme? Bueno, pues, la verdad sí se parecen bastante Que yo no me parezco, Nubi, ¿qué estás diciendo? Que yo no me parezco, Nubi, ¿qué estás diciendo? Ay, no me lo puedo creer Agüita y mía están juntos Pero si esa tía es horrible Tiene el pelo naranja No viste nada bien Y yo mírame Mis gafas son increíbles Agüita tiene muy mal gusto Y es que encima le he regalando flores No, no, no puede ser Claramente soy mucho mejor No puede ser ¿Qué, qué, qué es eso ahí? No, las arañas Me asustan mucho las arañas ¡Ah, ah, ah, qué haces! ¡Me ha picado! Vete, vete de aquí Vete, vete para allá ¡Ah, qué rabia! ¡Qué asco me dan las arañas! No puede ser Agüita me rechaza Nubi se comen mis flores Y ahora me pico una maldita araña ¡Qué rabia! Ha sido un mal día Oh, esto me duele ¿Dónde está Agüita? Necesito que me ayude Necesito sentirme mejor ¡Eh, oye, Nubi! ¿Qué te está pasando? Ahora tienes una capa de agua Igual que yo Te estás empezando a parecer Bastante a mí Sí, exactamente Ahora Becky me va a querer a mí ¿Qué estás diciendo, Nubi? Ay, Dios mío No puede ser Ahora parece que somos Hermanos gemelos y todo Sí, son igualitos Son horribles los dos ¿Eh, qué estás diciendo, Dib? ¡Oye! Pero yo creo ahora, Nubi Que sí, vas a conseguir Que Becky te ame para siempre ¡Vamos! ¡Flores gratis! Tenemos que ir a buscar a Becky Y así ella me va a querer para siempre Ay, yo ya no quiero ver a Becky Nunca más Dios mío Eh, pero chicos Ya tenemos que regresar a clase Ya es hora Ah, bueno, sí Es cierto Si no, el profesor se va a enfadar Yo creo que se va a enfadar contigo Por comerte las flores Pues habrá merecido la pena Si Becky me ama para siempre Vale, chicos, vale, chicos Tenemos que regresar Vamos, venga, 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 rápido Ahí está, ahí está, ahí está Pero ahora nos tocaba exactamente La clase de historia Que estaba justamente ¿Qué? Espera un momento Hola, Wittan ¿Qué demonios es eso? No, Wittan Quéreme, por favor Me ha picado una araña Y ahora me duele Me siento algo extraña ¿Qué leches? Tienes dos brazos extra Y eres enorme, Becky ¿Qué te ha pasado? No, también me he teñido el pelo Para que me quieras como a mía Es verdad, también tiene el pelo naranja ¿Qué? Hola, Becky ¿Te gusta mi nueva apariencia? Creo que está mucho mejor, ¿no? Eh, pero ¿qué problema tenéis conmigo? ¿Por qué decís que estoy extraña? Y aléjate de aquí, Novi Yo quiero agüita Oh, toma Ah, no, 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 no ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Becky? Relájate, tranquila Becky, no nos hagas daño ¿Acaso? ¿Será que nos quieren matar? Ven aquí, agüita Quéreme, por favor Chicos, corran Creo que se ha vuelto loco Sí, sí, sí Vámonos rápido Ven aquí, agüita ¡Ah, qué, qué! ¡No, la escuela! ¡Qué coño! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Correr, chicos, correr! Oh, no, chicos Creo que toca regresar a casa Eh, regresar a casa Creo que sí Podría ser un buen plan No, chicos Pero si vamos a casa Nos va a seguir Y la va a destruir Vamos, chicos Te va a castigar el profesor Por esto, Becky ¡Has destruido la escuela! Ven aquí, agüita Quéreme ¿Qué? ¡No, la está explotando todo! ¡Correr, chicos, correr! ¡Nos va a matar! Vamos, chicos Si salimos por aquí Podremos llegar a casa rápidamente A acompañarme Se ha vuelto completamente loca ¡Vamos, chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos logrado llegar a esta casa! ¡Dios mío! Pero ahora tenemos que darnos prisa Porque Becky está por llegar No sé cómo lo hemos logrado despistar Y el que sea muy grande Pesa demasiado Por eso nosotros pudimos venir más rápido ¿Y qué vamos a hacer si llega Becky? Ah, muy buena pregunta Lo que sí tenemos que hacer Es entrar dentro de la casa rápido Y decirle a Mike Lo que está ocurriendo Tenemos que proteger nuestra casa A toda costa Pero, chicos ¿No vieron que se volvió Completamente loca? ¡Lanzaba dinamita por los brazos! Sí Tenía un montón de cuchillos Nos iba a matar Sí, sí, sí Tenemos que tener muchísimo cuidado Si llega hasta la casa Probablemente la podría destruir De todos disparos Aunque vamos a ser honestos Creo que la persona La que más quiere matar En este mismo momento Es a mía No, yo no quiero morir Esto es tu culpa, agüita Ah, bueno Pero no pasa nada Porque vamos a solucionarlo Ya lo veréis, chicos Bueno, a ver Quizá los mate ustedes Pero yo soy el nuevo agüita ¿Qué estás diciendo, Nubi? Yo soy el único agüita aquí Ey, ¿pero qué estás diciendo, Nubi? Yo soy el único agüita aquí Muy bien, chicos Y es que tenemos que destruir a Becky Y evidentemente proteger a mía No vaya a ser que muera el día de hoy Vamos, tenemos que decírselo a Mike ¡Mike! ¡Mike! ¿Qué pedo? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo les fue a la escuela o qué? Ah, tú nunca vienes a la escuela ¡Pero estamos en graves problemas! ¡Deja de jugar! ¡Deja de jugar! ¿Eh? ¿Qué te pasa? Estaba grabando un video No, 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 Mike No es momento para grabar videos Güey, ¿pero qué problema es tan grande Como para que rompas mi computadora? ¡Un gran problema, Mike! ¡Tenemos un grave problema, ¿verdad, Dave? Sí, Mike, tenemos un gran, gran problema Todos nosotros Se avalancha la perdición ¿Todos nosotros? ¿Y yo también? ¿Por qué yo? Y es que estábamos en la escuela Cuando terminó la clase Y nos íbamos a ir a almorzar Nos encontramos con Becky Se quería casar conmigo Yo le dije que no Se fue Le picó una araña Y ahora se ha convertido en un mutante Y nos quiere matar a todos ¿Se está viniendo hacia aquí? ¿Para qué venía uno a la casa? ¡Mensos, la va a destruir! Exacto, porque es que si no veníamos a casa ¡Nos iba a matar! No podíamos permitir que nos matase ¿Verdad, chicos? No, 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 no Oye, ¿y ese güey qué pedo? ¿Por qué se ve así de raro? Yo no soy Nubi Yo soy Agüita Eh, no, 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 no Tú eres Nubi No eres Agüita Básicamente tiene una crisis de identidad Que no, que tú eres Nubi Yo soy Agüita Ay, amigo, este tipo cada vez es más raro, ¿eh? Que no, Nubi Que tú sigues siendo Nubi Ay, Dios mío Tenemos que limpiarle la mente A ver, Nubi ¿Cuál es tu color favorito? Está claro Pues el mío es el azul Pero no me llamo Nubi Soy Agüita Que no, que no Que tu color favorito es el azul Que tu color favorito siempre ha sido el amarillo ¿Qué dices? Ese es el color favorito de Nubi Y yo soy Agüita A ver, ¿y cuál es tu comida favorita, Nubi? Es la lasaña Es la lasaña Eh, no, esa es mi comida favorita Tu comida favorita siempre fue el pet globo No, ¿qué dices? Esa es la comida favorita de Nubi A ver, Nubi Esta es una pregunta muy importante ¿Cuánto es 2 más 2? Esta respuesta solo nos habría alguien inteligente Y Nubi no lo es Agüita, ¿cuánto es 2 más 2? No me lo sé Pez, no te lo sabes porque tú eres Nubi ¡Ay, Dios mío! No, no, 2 más 2 es 27 No, es Pez ¿Cómo, cómo, 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 cómo que es Pez? Pues no, respuesta incorreta ¿Ya viste, Nubi? ¿Cómo no eres Agüita, güey? Piensa Que no, que no Soy Agüita Miren, chicos En el video del día de hoy Vamos a hacer cosas increíbles en Minecraft Eh, que no, que esa es mi frase ¿Qué estás diciendo? Exacto, esa es la frase de Agüita Bueno, chicos Pero nos estamos desviando Nos estamos desviando Becky va a venir hacia aquí Y va a querer matarnos tanto a mí Como a Mía Sobre todo a Mía No quiero morir Esto es culpa tuya, Agüita Ah, sí, sí, sí Por ese mismo motivo Es por el cual tenemos que proteger completamente la casa Y colocar defensas antes de que llegue Si no, estaremos acabados ¿Y yo también tengo que hacerlo? Exactamente, Mike A no ser que quieras morir O que quieras que se destruya la casa Ay, no, no quiero morir Está bien, les ayudo Ay, pero no creo que Becky haya cambiado tanto, güey No puedes ser un monstruo, ¿sí? Una araña no te puede hacer eso Que no, te aseguro a ti que sí Le picó una araña Y ahora tiene cuatro brazos Un cuchillo en cada brazo gigante Y puede lanzar bolas de fuego explosivas Que en una sola bola de fuego Podría destruir esta habitación entera ¿Qué a la madre? ¿Eso es cierto? Exactamente, Mike Sí, chicos, va a destruir todo Bien, va siendo burguesa Tenemos que impedirlo Hay que hacer lo que hay que hacer Eh, Dib, creo que con eso no le vas a hacer absolutamente nada Pues, eh, pues sí, es verdad lo que me dijeron, güey Tenemos que proteger la casa rápido Exacto, exacto, exacto Para eso vamos a ir hacia abajo Y vamos a comenzar Construyendo, diría yo Un muro increíblemente grande Que nos permita cubrir la casa al completo ¿Eh? ¿Cómo que un muro enorme? Entonces, ¿dónde lo pondrías? Ah, muy simple, Dib Y es que colocaría un muro de hierro alrededor de nuestra casa Para que Becky no pueda pasar Y para conseguir esto Vamos a empezar a colocar hierro de esta forma Y haciendo esto de dos en dos Y colocando también barrotes de hierro para que no pueda pasar Pero vamos, chicos, tenemos que darnos prisa ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es una gran idea! Sí, 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 pero tenemos que hacerlo rápido Venga, venga, venga Yo voy a ir colocando Estos pilares de hierro De esta forma Eso es Y esta va a ser nuestra primera línea de defensa Todo esto para que Becky no logre pasar Aunque Becky es bastante grande Va a ser un gran problema Y tiene una gran capacidad destructiva No sé cómo lo vamos a hacer para defendernos Tendremos que colocar muchas más cosas Sí, tenemos que pensar en qué más cosas podemos colocar Sí, Mike, pero tenemos que primero terminar esto Es muy importante Y no podemos fallar Ya que si fallamos Si dejamos una pequeña rendija por la que pueda pasar Becky Literalmente nuestra primera línea de defensa No habría servido para absolutamente nada Tenemos que estar muy atentos Eso es Completamos todo este muro Y no solamente colocamos estos pilares de hierro Sino que también tenemos que colocar todos estos barrotes Uno, dos, tres y cuatro Y así constantemente Uno, dos, tres y cuatro ¿Qué os parece? ¡Wow! Esta defensa es perfecta Pero yo sí quiero que pase Becky No digas estupideces Si pasa nos va a matar a todos Pues te matará a ti A mí no ¡Por eso! Evítenlo No quiero morir Sí, sí, sí Tenemos que defenderlo todo ¡Vamos rápido, chicos! Vamos a quitar toda esta capa de madera Que no sirve para absolutamente nada Y en lo que lo vamos quitando Vamos a terminar de rodear la casa con muros de hierro Así tener la primera línea de defensa completamente terminada Ahí está Colocamos esto por aquí Eso es Y no podemos olvidar ninguna, ninguna protección Es muy importante, chicos ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ha quedado increíble! Amigo, esta protección es perfecta Ya os lo he dicho Pero necesitamos protegerlo más O si no me va a matar con esto Sí, 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 sí Tú tranquila Vamos a colocar muchas más protecciones Por ejemplo, aquí voy a colocar obsidiana Sí, Agüita, creo que buena idea Pero también deberíamos colocar torre de vigilancia Eh, como por ejemplo, ¿dónde? Acá, Agüita, acá, que es una muy buena zona Se ve todo Uh, sí, podría ser perfecto Pues podrías comenzar tú, Deep, construyendo aquí una torre de vigilancia ¿Qué te parece? ¡Perfecto! ¡Déjamelo a mí, Agüita! Eso puede ser ideal para protegernos del afán Becky no va a lograr entrar Vamos a rodear todo esto con obsidiana De esta forma Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido ¡Eso es! Colocamos obsidiana por todas partes Y esta protección va a ser muy importante Ya lo veréis después Venga, venga, venga Nuestra casa va a quedar súper protegida Y nadie va a morir, chicos, tranquilos ¿Pero por qué no le ofrecemos Agüita? Así directamente y ya no viene ¡Eh, no, no me dejáis a mí, oye! ¿Qué estás diciendo? Pues a quien quieres a ti, güey El problema eres tú Eh, pues en eso sí tienes razón Pero no, no, no Ey, espera un momento Vale, falta esto de aquí por construir Y listo Vamos, Mike, ayúdame Ahí está, todo terminado Eh, espera, espera Eh, 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 eh Oye Pero un momento ¿Tú no habías construido aquí antes? Eh, sí Yo recuerdo que había construido justo aquí ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío Vamos, 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 vamos ¿Sabes no construir? Se me olvidó Si sabéis lo que ha pasado Dejadlo en los comentarios Venga, venga, venga ¿Qué tal vas, Dib, con la torre de vigilancia? ¡Chacas y talita, amigo! ¡Chacas y talita! Vamos rápido, venga Ey, espera, espera un momento Nubi ¡Nubi! ¡Nubi! ¿Qué, qué, qué dices? Yo soy Agüita ¿Eh, qué estás haciendo? ¡Estúpido! Pues tengo que quitar esto Para dejar pasar a Becky El amor de mi vida No, 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 no ¿Qué estás diciendo, Nubi? ¡No, ni se te ocurra! ¡Me estás destruyendo las construcciones! Exacto ¿Por qué tengo que dejar entrar a Becky Para que me quiera? No, no, no ¿Qué estás diciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! Nubi, eres estúpido Nos va a matar, güey No, a mí me va a matar para siempre ¿Qué haces, Nubi? No vas a destruir nada No, yo no soy Nubi Soy Agüita ¡Becchi tiene que entrar! No, 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 no ¡Becchi te va a entrar! ¡Te voy a encerrar en la prisión! ¿Qué haces? ¿Qué haces? El amor de mi vida Tiene que entrar conmigo Eh, no, bueno Luego si la conseguimos Regresar a la normalidad La meteremos aquí en la prisión contigo Hasta la próxima, Nubi ¡Ah, que no! ¡Que soy Agüita! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Que yo no soy! ¡Que yo soy Agüita! ¡Que tú no eres Agüita, eres Nubi! Ya no vas a salir de ahí nunca más ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! Que nos estaba destruyendo las construcciones El desgraciado Vale, vale Creo que está todo en orden Perfecto Está todo bien Pero no solamente vamos a ocupar esto Sino que también vamos a colocar Otra capa de obsidiana ¿Otra capa de obsidiana? ¿Para qué, wey? Es muy importante Ayúdame, Mike Ya lo verás Si sabes qué trampa estoy tratando de hacer Dejarlo en los comentarios Pero tenemos que darnos mucha prisa Porque Becky está por llegar Es bastante más lenta que nosotros Gracias a que es enorme Pero tampoco creáis que es más lenta que un caracol Va a llegar enseguida ¡Sí, chicos! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Ay, wey! Necesito que vengas a mi torre de vigilancia Y me digas si está bien Sí, la habría hecho un poco más alta Pero no está nada mal ¿Y estos peluches para qué son? No sé, yo no lo puse Lo puso más Eh, no los quites, wey Para que se vea astético Eh, oye, oye, oye Espera, espera un momento ¿Qué es esto? Necesitamos armamento nuclear Agüita Todo lo posible No, eh, ¿qué? ¿Cómo? Esto es radioactivo, Dave Vas a destruir nuestra casa Quítalo mejor Quítalo, quítalo No, no, no Déjalo Coloca, coloca otras cosas Eso va a destruir nuestra casa Imagínate que Becky Y lo llegue a explotar por algún casual Literalmente destruirías el mundo entero Bueno, no hay de otra, wey Total, nuestro objetivo es destruir a Becky A toda costa No, no, no A toda costa no, tampoco Estamos tratando de proteger nuestra casa No creo que sea una buena opción Exponerla de esa forma Pero bueno, ya ha llegado la hora Terminar esta trampa de aquí Ten mucho cuidado con lo que colocas, Dave Encontrar el bloque perfecto Para que Becky no pueda pasar Y es esto De aquí ¡Mirar estos pinchos! ¿Qué te parece, Mike? Oh, la madre Yo creo que es la mejor opción Que podemos usar Sí, sí, pero para eso tenemos que darnos prisa, ¿eh? Vamos, 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 vamos Ayúdame, Mike, ayúdame Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Hay que darse prisa Ahí está Vamos a rodear todo esto con pinchos Para que Becky no pueda pasar Hasta que finalmente ¡Déjenme salir! No, 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 Nubi Te dejaré salir si te portas bien Que no soy Nubi Que soy Agüita Nubi, lo serás tú No, 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 no ¿Qué estás diciendo? Tú eres Nubi Tú eres Nubi De toda la vida Ay, Dios mío A ver si Nubi regresa a la normalidad también Se nos ha vuelto loco Ahí está Colocamos esto Perfecto Y así es bastante más rápido Y es que si por algún caso Al Becky cayese aquí ¡Pum! Se haría daño Estos pinchos son increíbles Y tenemos que colocar La mayor cantidad De protecciones posibles No hay chance de que logre entrar Es por eso que vamos a rodear Todo ¡Oh, oh, oh! Esto va a ser increíble Y, ¿podrías colocar tal vez Otra torre de vigilancia En el otro lado de la casa? ¿Qué te parece? ¡Oh, muy buena idea, Agüita! ¡Vamos! Es que si solo colocas una No nos sirve Necesitamos colocar dos Por lo menos Para proteger ambos lados Ok, ok Voy a hacer la mejor torre acá también Venga, venga, venga Ahí está Perfecto Venga, venga, venga ¡Vamos más rápido! Aquí tenemos muchos pinchos por colocar ¿Y solo vamos a colocar pinchos, Agüita? ¿Te parece poco? No, me vamos a colocar muchas más cosas Vamos a proteger la casa entera Y te protegeremos a ti también Y a mí también, por favor Creo que también me tiene rencor Venga, venga, venga ¡Wow! ¡Madre mía, Mike! Gracias por ayudarme Hemos protegido muy bien este lado Sí, nos está quedando muy bien Ah, pero te ha faltado esta parte de aquí Venga, 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 venga Tú de ese lado y yo de este otro Venga, venga, venga Y ahora hacemos así ¡Venga, venga, venga! ¡Y lista! Casa rodeada con pinchos ¿Quieres que coloquemos más pinchos abajo también? No, 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 mira, Mike, lo que vamos a hacer Vamos a colocar la obsidiana de esta forma ¿Qué te parece? Mira, así, así, así Observa Lo vamos a colocar así Porque justamente aquí en el medio Vamos a colocar algo muy importante Y es lava Pero primero tenemos que rodear todo esto ¡Venga! Oh, amigos, una excelente idea No, si colocan lava, Becky, se podría quemar No quiero eso Pues ese es el plan Tenemos que conseguir que muera a toda costa Para que no destruya nuestra casa, más que nada Si muere Becky, los mataré yo Están advertidos Pero si tú nunca nos harías nada, Nubi ¿Qué estás diciendo? Vale, ahora, Mike, ayúdame a colocar lava ¡No, lava no! Vamos rápido, Mike Oh, sí, con esto Becky se va a quemar ¡Sí! ¡Querda, Becky! ¡Querda! Sí, sí, la verdad que tienes ganas de matarla, eh Dios mío ¡Ella empezó! ¡Me amenazó con un cuchillo! Eh, pues sí, arderá, arderá Muy bien, muy bien Mirad la protección que hemos colocado en la casa hasta el momento Es una locura Definitivamente ya de momento ningún ladrón podría entrar Pero también estoy pensando que tal vez podría entrar por lo alto ¿Y sabéis dónde podría caer? ¡En la piscina! Y si cae en la piscina puede llegar a ser un problema Es por este motivo que vamos a quitar todo el agua Para que si cae en la piscina muera directamente Vamos, ayúdame, Mike, a quitar todo el agua de la piscina Vamos a colocar obsidiana Ay, no, la piscina Me gustaba bañarme ahí, güey Sí, pero creo que es necesario Venga, venga, venga Ahí está, ahí está, ahí está Si cae en obsidiana va a morir directamente ¡Guau! ¡La velocidad de la luz! ¡No, no, 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 no! ¡Deténganse! ¡No, no, no, no tape la piscina! ¿Qué estás haciendo, Nubi? ¿Cómo has escapado? Eh, 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 ¿y ese pico? Que no soy Nubi, que soy agüita ¿Qué haces, Nubi? ¡Dame ese pico! Exacto, dáselo, dáselo ¡Venga! Ay, ok, ahí lo tienes ¡No me peguen! Exacto, y ahora te vas a ir a la prisión Hasta la próxima ¡No, de nuevo, no! ¡Por favor, espere! Y de hecho te voy a colocar Quita Vete Te voy a colocar más obsidiana Te voy a colocar obsidiana tal que así Venga, así ya no podrás escapar ni con el pico ¡Eso, Nubi! Así ya no escapa Toma, te doy unas flores, amigo, comer No, que ni comas, ni siquiera No se lo merece Está protegiendo a Becky Sí, no lo merece No tenemos que terminar esto Vamos rápido, chicos Venga, venga ¿Qué tal van las torres de vigilancia, Dib? Tranquilo, güey, tal chat Están hechas las dos ¿Ya están hechas? Yo quiero ver la otra ¿Qué es esto? Mirala, mirala ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí arriba, Ed? ¿Qué cosa? ¡Ah, es un cañón! Todavía no estoy preparado Pero tranquilo, amigo, va a estarlo Ten cuidado que no explote Dios mío ¿Y dónde está la otra torre? Está justo por este otro lado La verdad está bastante bien Muy bien hecho, Dib Te veo activo No sé, lo sé, Agüita, lo sé No, no, chicos Me falta llenar la de barriles nucleares nomás Sé que te lo estás pasando muy bien en el jacuzzi, Mía Pero hay que quitarlo también ¡Ah, no! Es lo único que me relajaba en esta situación Ah, es lo que hay Si no podría caer aquí, Becky Sería un gran problema ¿Y no es más fácil que le des unos besotes a la Becky? ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Sí, Agüita, dale unos besos! ¡No, que se los dé, Nubi! ¡Qué asco, Dios mío! ¡Que no soy Nubi, que soy Agüita! ¡Qué pesado! Pero yo creo que deberíamos de empezar a sacar estas cosas Estas cosas son completamente innecesarias Vamos a quitar esto Y aquí podríamos colocar algo mucho mejor Algo que le haga muchísimo, muchísimo daño a Becky Podríamos quitar esto de aquí ¡Eso es! ¿Es aquí abajo? ¿Qué? ¿What? ¿Fuego? ¡Qué leches! ¡Está lleno de hogueras! ¡Pues claro! ¡Eso es lo que hace que el jacuzzi esté caliente! Bueno, pues de momento se va a quedar así Esto lo podemos quitar Que no nos sirve para nada en esta situación Y yo creo que deberíamos de colocar otra torre Una pequeña torre justo por aquí Donde nosotros vamos a estar más seguros Porque dentro de la casa tal vez no estaremos tan seguros Como si hacemos una torre justo por aquí ¿Qué te parece, Diego? Sí, me parece muy bien, Agüita Igual tenemos esta que tiene un callón gigante Sí, pero tenemos que colocar las habitaciones en otro lado Porque a partir de ahora vamos a tener que dormir aquí dentro Como entre Becky ¿Qué? ¡No! ¡Yo no quiero dormir en una torre! ¡Ya está, Agüita! ¡Dale unos besos! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué dices?! ¡Qué asco! ¡No, no, no, no! Voy a terminar esta torre yo mismo Y aquí vamos a dormir todos Vamos a colocar un piso para cada uno Y así, ¡perfecto! Vamos a hacer que esto suba más hacia arriba Y justo aquí dentro vamos a colocar unas escaleras Unas escaleras que subirán hacia arriba Tienen que ser unas escaleras que sean seguras Como por ejemplo estas de aquí Estas no quedan nada mal ¿De dónde salen esas hamburguesas? Es de la Robrati ¡Ey! ¡Maldito! ¡Devuélvemela! ¡Oye! ¡Dejar de pelearos, hombre! Tenemos que terminar esto rápido Vale, aquí podría dormir Aquí podríamos hacer otro piso para que duerma Nubi Bueno, Nubi se va a quedar en la cárcel, ¿verdad, chicos? Sí, que se quede ahí ese güey ¡Que se quede ahí! Vale Pues entonces ya ahí podría dormir yo Y vamos a hacer uno más para mí Ya finalmente Un lugar de observación también por aquí arriba Este no estaría nada mal Eso es ¿Qué estás haciendo aquí, Deep? ¡Ah! ¡Oye! Este no está nada mal, ¿eh? Pero esta de aquí va a ser mi habitación ¡Y déjamela a mí! ¡Dormela abajo! No, es verdad Esta va a ser la tuya Yo voy a dormir ¿Hay una más abajo? No, no hay más habitaciones abajo Me va a tocar hacer una mía aquí ¿Y dónde está mi cuarto, niño rata? Ah, es verdad Faltaba el de Mike Vas a dormir con Nubi Voy a dormir contigo ¡No, no, no! ¡Cierre todo, chicos! ¡Cierre todo! Ah, pues hago un piso más Venga, va Tú vas a dormir en la de abajo del todo, Mike ¡Ah! Yo quiero dormir en la de arriba No, vas a dormir abajo Y ahora vamos a colocar aquí una zona de vigilancia Eso es Tal que así Perfecto Espectacular, vale Y desde aquí observaremos todo Si está, colocamos escaleras hasta aquí Y esta de aquí va a ser mi cuarto ¡Tú para abajo, Mike! ¡Ay! ¡No es justo! Voy a dormir aquí Pero esto va a ser solamente en un caso de urgencia En el caso de que Becky entre dentro de nuestra casa Si es esta de aquí va a ser mi cama Y colocaría unos barriles por aquí Que será más práctico para almacenar Eso es Y cada quien prepare su armadura Porque puede llegar en cualquier momento Voy a colocar una armadura justo, justo por aquí Y va a ser esta que es full mejorada Y miren la pedazo de espadota que tengo La coloco justo por aquí Eso es Vamos a llenar los barriles de manzanas doradas Este de aquí Perfecto Y listo ¿Y sabéis qué? Para la zona de aquí de fuera Se me ha ocurrido la idea De que podríamos colocar una protección de arena De esta forma Buscamos sand Y buscamos cactus Y vamos a colocar esto tal que así Y así va a ser mucho más difícil De que Becky logre entrar Colocaremos esto tal que así ¡Listo! Y observen Este pedazo de protección ¡Uy! Es una buena idea ¡No! ¿Qué hacen? Eso va a pinchar a Becky Pues esa es la idea, amigo Para que les sea mucho más difícil entrar ¡Eso es! Que hasta les salen flores a los cactus Están creciendo Y yo creo que ya nuestras defensas estarían más que terminadas No, Agüita Yo creo que deberíamos añadir algo más ¿El qué? Esto, Agüita Mira, bloque de miel Para atrapar a Becky Pues verdad Podríamos hacer una pared de miel ¡Qué buena idea! Así, 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 así Pero ayúdame Tiene que ser más alta que los cactus Bueno, igual de alta que los cactus Ok, ok Yo te ayudo, amigo Vamos a hacerla Venga, 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 venga Colocamos esta capa Vamos a colocar una más alta Eso es De tres bloques Y listo ¡Wow, wow, wow! ¡Ahora sí! Yo creo que hasta aquí está bien, Deep Simplemente lo hacemos así Y ya no podrá pasar ¡Perfecto, Agüita, perfecto! ¡Vamos a atrapar y matar a Becky! Este de aquí va a ser nuestro lado 100% seguro Pero quiero ver cómo has colocado las armaduras y todo, Deep Has colocado armaduras ¡Te faltan armaduras! ¿Qué? ¿Para qué necesitamos armaduras? ¡Si tenemos arsenal de sobra! Para poder defendernos más Vamos a... Yo voy a colocar las armaduras justo por aquí Vamos a ver Aquí vamos a colocar varias armaduras Yo ya tengo la mía arriba Pero sería bien que vosotros también tuvierais Vamos allá Podríamos colocar estas armaduras de Netherite Ahí está Primero colocamos las botas Luego colocamos los pantalones La pechera Y luego el casco ¡Y listo! ¡Y Mike, qué estás haciendo! ¡Estoy vigilando a Nubi! ¿Qué? ¿Y estos guardias de seguridad? Los contraté Los encontré ya fuera ¡Gran vagabundos! Pero esos no son guardias de seguridad Tienen... ¿Qué? Tienen instrumentos Pensaba que eran armas ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más extraña! ¿Y qué haces jugando? ¡Deja de jugar, Mike! ¡Estoy vigilando a Nubi! Ah, lo que tú digas Y es que, chicos Creo que esto ya estaría fácilmente terminado Yo creo que ya estamos tan, tan, tan protegidos Que Becky no podría entrar Ni en sus sueños ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ya se va a enterar Becky! ¡Dios mío! Creo que es la que más la quiere destruir ¡No puede ser! Pero, chicos Espero que estéis listos ¿Tenéis todas vuestras armaduras? Porque yo ya tengo la mía ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren mi pedazo de armadura! ¡No, no! ¡No va a ser mejor que la mía! Ahí está Me lo coloco Y ya tengo la espada Y observen, observen ¡Mi armadura! ¡Ja, la mía es mejor, güey! Pues vayan todos a por sus armaduras ¡Observa nuestras armaduras, agüita! ¡Oh, la verdad que es una completa locura! ¿La tuya de qué es, Dib? ¡La mía es una armadura de sangres y rubíes! Yo creo que es de redstone Pero bueno, ¿y la tuya, Mike? ¡Uy, la mía es del material más resistente del cobre! ¡Parece de caca! La verdad, no te lo voy a negar ¿Y la tuya, Mial? Pues la mía es de oro rosado ¡Oh, menuda locura! ¡Ey, ey! ¡Pero yo también quiero armadura, amigo! No, no, tú no vas a salir de ahí Venga, tú te vas a quedar ahí para siempre ¡No, por favor! Hasta que no te quites la capa de agua que tienes, Nora No vas a salir de ahí Venga, hasta la próxima Chicos, pero todo se supone que en cualquier momento puede venir Becky ¡Vamos! Sí, vamos, hay que esperarla Chicos, creo que Becky ya llegó ¡Es muy grande! ¡Ok! ¡Cuánto ha crecido! Oh, sí, hola, chicos Me echaban de menos He crecido por el amor que tengo por Agüita ¡Vamos, mátenla! ¡Dispárenle! ¡Eh, pero cómo entraste si teníamos muchísimas defensas! Mi amor por Agüita no me va a parar nunca ¡Oh, por Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, chicos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Maldita! ¡Corre, corre! ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Rápido! ¡No puedo morir, no puedo morir! ¡Ten cuidado con no dispararme a mí, Mike! ¡Perdón, perdón! ¡Cómete, cómete esto! ¡Hola, Agüita! ¡Te quiero mucho! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Pégala, Becky! ¡Vamos, mátenla! ¡Mátenla, loca! ¡Mátenla! ¡Mátenla! ¡Me está haciendo mucho daño! ¡No, chicos! ¡No vais a poder conmigo! ¡La maté! ¡Eh, lo has conseguido, mía! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Amigos, ¿qué hicieron? Eh... No vi cómo has escapado, Ibex Pero, espera un momento Has vuelto a la normalidad Pero, pero, pero Mataron a Becky Y yo la quería tanto Pero, chicos Todavía no habéis acabado conmigo Agüita, te amaré para siempre ¿Qué? ¿Cómo? ¡Esa ha sido ella! ¡Pero, pero si estaba muerta! Novi, puedes ayudarnos Tienes la oportunidad de redimirte Pero tienes que equiparte una armadura Y ayudarnos a acabar con ella ¿En serio me vas a dar la oportunidad? ¡Sí, sí, sí! Toma, ahí tienes la armadura, Novi ¡Uh, uh, uh! Y esa te va a quedar increíble Y con ese hacha Pero todo esto Si no hemos acabado con... Becky ¿Dónde están Becky? ¡Sí, espera un momento Han aparecido un montón de ellas! ¡Hay que acabar con eso! ¡No! ¡Dim, no! Tengo que redimirme ¡Va a la aguita! ¿Y por qué me persiguen todas a mí solo? ¡Ayudarme, ayudarme! ¡No! ¡Dales unos besotes! ¡No, no, no! No os voy a dar ningún beso Ven aquí, aguita Te voy a dar unos besotes ¡No, no, no! Morir, morir, morir Ahí está, ahí está Venga, 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 venga ¡Oh, no, aguita! ¿Pero por qué me haces eso? ¡No, no, no! ¡Muere, muere! ¡Llévame, Nubi! ¡Voy, voy, voy! ¡Están demasiado fuertes! ¡Están demasiado fuertes! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ya terminó? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Yo te quería tanto! Espera un momento Dime que ya hemos acabado por fin con ella ¡Decchi! ¡Estás ahí! ¡No, no parece que no estás! ¿Será que ya acabamos con ella? ¡Sí, creo que hemos acabado con ella, chicos! ¡Yay! ¡Ay, por fin! ¡Era una pesada! Pero bueno, ya voy a mi cuarto a jugar juegos, ¿eh? Nos vemos, bye Vale, está bien ¡Oh, no! ¡Acabamos con Becky! ¡Ah, por fin hemos acabado con ella! ¡Dios mío! Ya no me va a molestar nunca más ¡Hola, chicos! Espera un momento ¡Becky, ¿qué?! No sé qué han hecho Pero ya no encuentro mucho mejor ¡Hola, Becky! ¡Te he echado mucho de menos! ¡Oh, qué haces, bastardo! No te me acerques Yo solamente vivo para agüita, ¿eh? ¡Yo! ¡Pero qué pesada que es esta chica! ¡No, no, no! ¡No la mates todavía! Tal vez podemos conseguir que se vaya con Nubi Eh, Becky Y es que mira Yo realmente No, 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 no No quiero nada contigo Lo siento mucho Lo de mía era mentira Pero, ¿sabes qué? A Nubi le gustas bastante Ah, pero es que A mí me gusta más el color azul Que el color amarillo El color amarillo Es horrible Ah, pues mira Esto se soluciona muy fácil Nubi, quítate la armadura ¿Que me quites la armadura? Sí, sí, toma Te voy a dar la mía Ahí tienes Ahí está ¿Y has visto? Ah, pero Tú sigues siendo más azul que... Ah, bueno Pues esto se soluciona muy fácil Eh, ¿y has visto, Becky? Ya, ya, ya no soy de color... ¿Qué me ha pasado? Ya no soy de color azul Te volviste caca, Agüita ¡Que no! Soy, soy, soy tierra ¡Oh, qué asco, Agüita! No te vayas, ¿o qué? Ah, bueno Venga, vámonos Nubi Ay, ya paso de estos tíos ¡Vamos! ¡Me comeré flores! ¿Has visto, chicos? Ha funcionado Vamos Nubi, Dios mío Pero no te quites la armadura, ¿eh? Solo me gusta el color azul ¡Chicos! Por fin terminó este pesadillo ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! Y por fin nos hemos liberado de ella para siempre Suscríbete si te ha gustado el vídeo que tendrás Otros que puede que te interesen, chao